A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Muy bienvenidos todos nuevamente a Brava en el 7. Los volvemos a encontrar una vez más para ver juntos todos esos éxitos que suenan en la 94.9, la radio con más energía positiva de todo Mendoza. Arrancamos este primer bloque con esas canciones que suenan en la 94.9 y que son un éxito. Comenzamos este primer bloque con uno de los temas más pedidos en la 94.9, Prohibido llega de la mano de CD9, Lali y Ana Mena. Pegadito a eso nos vamos a quedar con un tema en inglés que es uno de los más pedidos en la 94.9, Sangria Wine de Camila Cabello junto a Pharrell Williams. A continuación nos quedamos con una de las divas del reggaetón que está haciendo furor con su música, Karol G presenta Mi Cama. La próxima canción que te presentamos en este primer bloque de Brava en el 7 es Karma, Sky, J Balvin junto a Ozuna. Y para finalizar este primer bloque nos vamos a quedar con una canción que es un estreno muy reciente, pero recién hace unos días llegó el videoclip, No es justo, de Sayoli Lennox junto a J Balvin. No te despegues, así arrancamos Brava en el 7. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡No! Verdadera compañía positiva. Recientemente la banda CD9 lanzó el remix de su canción Prohibido, versión que cuenta con la colaboración de las cantantes Lali Pósito y Ana Mena, que le sumaron mucha seducción al tema. ¿Qué le digas a tus amigas que nada ha pasado? Que raro, si de madrugada, cuando llamas me dices que nos vemos en tu casa, solo en tu casa. Luego vas y dices que la cosa no es así, yo no entiendo por qué tienes que mentir. Dime por qué dices que somos amigos, si lo que sentimos no es algo normal. No confundas lo que tú tienes conmigo, si los amigos no se tocan por debajo de la ropa. Dime por qué dices que somos amigos, si lo que sentimos no es algo normal. No confundas lo que tú tienes conmigo, si con un amigo te toca, no puede volverte loca, como lo hago yo. Un amigo no te lleva flores a la casa, ni te da su corazón, mami, dime qué pasa. Mucho menos te dedica a sus canciones, por eso vengo y te pido explicaciones. Tú ya sabes lo que es así, que somos más que pana si quieres más de mí. Lo único que me encanta es un poco de cariño, pero no me llaman los compromisos. Y ahora vienes reprochando que esto no te encaja, pero papi es de saber que yo mando en mi cama. Tú ya sabes cuál va a ser mi posición, soy esa chica que busca una relación. Soy tu amiga y aunque pase algo más, yo no quiero gritarlo a los demás. Está bien así, que esto quede aquí. Lo que pasa es que... Tengo más amigos como tú. Y todos me traen flores, y voy probando diferentes sabores. Tengo más amigos como tú. Y todos me traen flores, y voy probando diferentes sabores. Dime por qué dices que somos amigos. Si lo que sentimos no es algo normal. No confundas lo que tú tienes conmigo. Si los amigos no se tocan, por debajo de la normal. Dime por qué dices que somos amigos. Si lo que sentimos no es algo normal. No confundas lo que tú tienes conmigo. Si cuando un amigo te toca, no puede volverte loca. ¿Cómo lo hago yo? Yo quisiera saber si es algo personal, lo que no permitió que pudieras hablar de mí. ¿Cuándo pasó o algo te molestó? Aclaremos esto de una vez aquí. Y lo que pasa es que tengo más amigos como tú. Y todos me traen flores, y voy probando diferentes sabores. Tengo más amigos como tú. Y todos me traen flores, y voy probando diferentes sabores. Y todos me traen flores, y voy probando diferentes sabores. Y todos me traen flores, y voy probando diferentes sabores. Más amor, menos odio Más amor, menos odio Camila Cabello y Pharrell Williams se unieron para dar vida a su nuevo hit, Sangria White, que si bien es una canción en inglés, tiene todo el ritmo latino. Más amor, menos odio 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 ¡Gracias! 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 La colombiana Carol G. lanzó su nuevo éxito, Mi Cama. El videoclip fue filmado en las calles de su ciudad natal, Medellín. Pam, 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 piénsales, Si yo me quedé tranquila, Y los tengo haciendo fila, Mientras que tu intentas dar, pam, 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 Mi Cama suena y suena. Mi Cama suena y suena. En mi cerradura, ya no entra tu llave, Esa calentura,éntrate al aguaje, Que tu en este vuelo no tienes pasaje, Que esta noche que está pero tu no tienes traje. No, no te preocupes tu tren ya pasó, Eso te pasa por andar con dos, La matemática a ti te falló, Y te lo dije yo, Mi Cama suena y suena. Mi Cama suena y suena. Mi Cama suena. Mi Cama suena. Mi Cama suena y suena. Mi Cama suena y suena. Más amor, menos odio 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 No es justo forma parte del álbum Vibras del colombiano J Balvin. Para esta canción invitó a uno de los mejores dúos del reggaetón, Zion y Lennox. Y lo noto en tu mirar, te gustó, te gustó, sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares, y si te digo estás lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo, y lo noto en tu mirar, te gustó, te gustó, sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares, y si te digo estás lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes. Si tienes chiste en la discoteca, ya te he dado mucho y poco tú me das, de la fiesta eres la pieza que falta, si pa' pasarla rico solo faltas tú. Deja de llevar, estás ansiosa, lo puedo notar, todas tus ganas las puedo calmar, si yo soy lo que te hace falta, y aquí solo faltas tú. Deja de llevar, estás ansiosa, lo puedo notar, todas tus ganas las puedo calmar, si yo soy lo que te hace falta, y aquí solo faltas tú. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo, y lo noto en tu mirar, te gustó, te gustó, sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares, y si te digo estás lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes, hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez, y no sé lo que tú me hiciste, me dieron ganas de desvestirte. Hoy salí a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez, y no sé lo que tú me hiciste, me dieron ganas de desvestirte. Un par de miradas, y como si nada, va pasando el tiempo, se acorta la distancia, que te dan tus besos, que mis labios llaman, empezó en deseo, terminó en realidad. Ahora vente, y es evidente, que yo te gusto, de lejos se siente, déjate llevar, que te abone el ambiente, sígueme el plan que yo lo tengo en mente. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo, y lo noté en tu mirar, te gustó, te gustó, sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares, y si te digo está lindo, no es justo, no es justo, y lo noté en tu mirar, te gustó, te gustó, sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares, y si te digo está linda, no es otra vez, eso te gusta y lo sabes, hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez, G-Bobby, man, say you baby, G-Bobby, man, I let know I need, sky, rompiendo, wow, 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 wow. Y aquí no te vas, si te vas, es conmigo, y aquí no te vas, si te vas, es conmigo, y aquí no te vas, si te vas, es conmigo, cuando empiezas a bailar. Hoy en Brava en el 7, Versus. El Versus de la semana es muy particular. ¿Te acordás el tema del año 2002 de la Skepchu a Ceregé? Bueno, en esa historia había un chico, se llamaba Diego. Él entraba a la disco y pedía un tema de la banda The Sugar Hill Gang. Este tema era su tema favorito. Entonces nosotros ahora te presentamos los dos temas, el de la Skepchu y el de The Sugar Hill Gang, para que vos decidas cuál va a ser el ganador del Versus. Entra en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, somos arroba bravaoficial. Y también estamos en Facebook, somos brava94.9. Vos votás y listo, te podés llevar muchos premios. Así que atento a nuestras redes. Versus. El DJ que lo conoce, toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Ay, se dejen, ha, dejen, dejebetú, 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 dejebetú. Ay, se dejen, ha, dejebetú, 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 dejebetú. Va, se dejen, ha, dejebetú, dejebetú. No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días, por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, raccafari, afroquitano. Y donde más nos da un alma, y se ve, ya da ese caña poseído por el ritmo de la matanga. Y el DJ que lo conoce, toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada. Ay, se dejen, ha, dejen, dejebetú, 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 dejebetú. Ananana, 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 an ¡Suscríbete al canal! 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 pasión, días sin sol, quiero tu amor en cada rincón de tu mansión, uh baby. Tu padre no me quiere ver, ni por televisión, pero yo no me rendiré, me ofenderé mi amor. Según él me lastimarás, es tu amor real tranquilo por favor, ya se le pasará. Descontrol, pura pasión, días sin sol, quiero tu amor en cada rincón de tu mansión, uh baby. Descontrol, pura pasión, días sin sol, quiero tu amor en cada rincón de tu mansión, uh baby. Cuando elegís Ives menos odio, elegís dar más amor. Ives. Hoy me desperté, vi el reflejo de mi cara en las sombras de la nada y volví a desaparecer, loco, tóxico tal vez. Hoy me pregunté, si los fantasmas del pasado que volvieron a mi lado, van a desaparecer, para empezar otra vez. Puedo cambiarlo y decirte que te extraño, no es que lo piense, pero vivo muchas veces diferente. Voy como soy, a los tumbos sin creerme lo que digo. Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido, voy como soy. Sé que me voy, en el olvido, para volver a empezar. Hoy voy a tratar, de decirte lo que pienso sin clavarte por la espalda, ese estúpido puñal, que no me deja pensar. Ya no sé qué soy, pero siempre estoy llegando, de la ruina, del olvido, la mentira y el perdón. Puedo cambiarlo y decirte que te extraño, no es que lo piense, pero vivo muchas veces diferente. Puedo cambiarlo y decirte que te extraño, no es que lo piense, pero vivo muchas veces diferente. Puedo cambiarlo y decirte que te extraño, no es que lo piense, pero vivo muchas veces diferente. Puedo cambiarlo y decirte que te extraño, no es que lo piense, pero aquí en la respuesta. Por eso, ponerme sin creerme lo que digo. Sé que me voy, pero siempre estoy volviendo del olvido. Del olvido, para volver a empezar. Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Quiero encontrar una cita Tiene disponible el viernes 13 de julio No, no, quiero conocer a alguien Entendido, intentando contactar a un alien No entiendes, quiero salir con alguien Me quito solo Entendido, quieres llamar a Apolo Sony, Colombia Sony Pictures Animation Muy pocos ojos No quiero tentáculos ¿Papá? ¡Ay, Babies! El hotel te tiene muy estresado Necesitas vacaciones de atender las vacaciones de otros Tengo la solución perfecta Este año Babies, te lo ruego Dime a dónde vamos ¿Un crucero? ¡Sorpresa! ¡Ay, no, 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 no! ¡Anímate! ¿Hay tanto que hacer? ¿Puedes practicar buceo? ¡Ah! Probar comida exótica O solo disfrutar la vista Ok, papá, gracias Quizá podrías encontrar el amor en este crucero No es la pesarra del amor, Frank Hola, marineros Yo soy Erika, su capitana Y tú el gran y legendario Drácula ¿Sabes? Ese acento te hace sonar tan sofisticado ¿Han dejado atrás el hotel? ¡Le diste al clavo! ¡Son las mejores vacaciones! Pero este viaje Tenías razón, bisabuelo Van Helsing Los monstruos son tan desagradables Es una trampa para monstruos De lo que está por suceder Nuevos destinos Nuevas amenazas Todo va viento en popa Nuevas aventuras Esa mujer no me gusta nada La comida aquí está para morirse ¡Creo que tenía ajo ese guacamole! Eso es mortal para ti ¿Fuiste tú? Hotel Transilvania 3 Monstruos de vacaciones ¡Ay no! ¡Plobi va a vomitar! Próximamente en 3D Más amor Menos odio Más amor Menos odio Una propuesta simple Pero con mucha energía positiva ¡Toma! Nos une el amor Y ahora soy mejor Esa es la bandera Que por siempre seguiré Solo hay un color En mi corazón Que le... Que le... Que le pasa a doce Porque quieren que te traigan las doce Si le das mi voce ¿Por qué coño te tienen en un closet? Blam, blam Guatabam, bam Pum, pum, pum Wiki, wiki Rata, ta, ta, ta Blam, blam Guatabam, bam Verdadera compañía Positiva Esto es Hora de Mover Y llegó el momento de presentarte La hora con más energía positiva Y más divertida de todo Brava en el 7 La Hora de Mover Y en este bloque vamos a presentarte A una profe que pasó por el aire de la radio Nos contó todas las actividades que ella hace Es profe de zumba, profe de fitness Y un montón de cosas más Aparte de ser la reina departamental De la Valle 2018 Le damos la bienvenida A Hora de Mover A Mayra Cano Hora de Mover Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que no dejamos Ni una ramita de ilusión Para destruir Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje que se separe. Fue tu ponelo como si fuera un Atari. Ten un solo golpe ya, túmbale los dientes. Que se pueda ver Next Level Music ya se siente. Túmbalo, túmbalo, túmbalo. Túmbalo, túmbalo. Túmbalo, túmbalo. Túmbalo, túmbalo. Túmbalo, túmbalo. Túmbalo, túmbalo. Túmbalo. Túmbalo, túmbalo. Túmbalo, túmbalo. Bueno, este es para las mujeres. Samba Pico, 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 pico. Con cariño. Con cariño. ¡Nueve cuatro nueve! ¡Nueve cuatro! 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 Y hasta acá llegamos por hoy queridos amigos Pero nos volvemos a encontrar por supuesto acá mismo En la pantalla del 7 a las 19 horas el próximo sábado Mientras tanto quedate prendida a la 94.9 A toda nuestra programación que arranca muy tempranito Desde las 7 de la mañana con Mañana Brava Y también seguimos durante toda la tarde con Zona Brava Esto fue Brava en el 7, hasta la próxima ¡Buca! 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 ¡Nueve cuatro nueve! ¡Gracias!